Mientras no nos abandones por el PlayStation 4 en tu compralobro Buen punto brother, buen punto carnal Es que quiero vencer el de God of War No se si eres muy fan de esos tipos de juegos Pero God of War es uno de los títulos Más reconocidos de Play Yo lo tengo perro Ya lo vi Finchis Gringos Mh 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 Hay una incidencia. Ya mató a todos Ya lo bajaron Ah ok 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 Que bueno Era parte de wey Para no encararlo Como como dices Se te acabaron las balas compadre Ya cinco minutos Y se va una hora Así está la mira De carro Esos vatos Pensé que se iban a parar Ni de pedo se pararon No se amamos Mi compadre Carro Uff kassime maata Si ya está bien feo Porque literal Se pueden subir a todo A cualquier De hecho A cualquiera Aquí está Este vato está campeando aquí El problema es saber dónde Pensé que estaba aquí Ya estoy hasta Escuchando mal Mira ya lo vi La madre Me cura al 100 Mejor Mira está piqueando ahí Ah mira hay otro Allá arriba Un diferente equipo No traes uno molo No traes uno molo Se está curando Se está curando La otra Si man Chingas a tu madre Pinche campero No te metas perro No te metas perro A la madre Madres Madres No Ah güey Qué cagadota Deberías de poner Separarlo y poner el botón Pero donde saltabas antes Donde saltabas antes Ah oye si es cierto No estaría mal Como no se usa tanto ese botón O sea nada más se usa cuando Tienes que cruzar una ventana Me agrada Ese botón es una Verga bien parada Te voy a ver Punta Y así no Cambié el foot como 10 mil veces Si güey Tú No hombre Punta esa Acá está Acá está Ah no Ah eso es otro lado Pensé que eran los del drop Ya la cagué Ya la cagué La cancelé la hija de la Chingada A la madre Aquí está Ah 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 No, dejé el pinche carro Bueno, ni pedo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!